Amados hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos al lugar santísimo, citas con Dios. A raíz de todo lo que está ocurriendo en este tiempo, esta pandemia, este encerramiento, estas noticias tan terribles acerca de tantas muertes, tantas necesidades, la economía de los países está cayendo, tan malas noticias. Nosotros como seres humanos también empezamos a sentir temor, a sentir angustia, a estresarnos, a hacernos preguntas, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué nos espera al mundo? ¿Qué le espera al mundo? Entonces nos llenamos de temor y ansiedad, estrés. Entonces, una noche estaba yo con estos pensamientos en mi cabeza y pues caí en cuenta que eso no hace bien a mi cuerpo, a mi mente, a mi estado espiritual y recordé que desde el día que nosotros conocimos al Señor Jesucristo jamás nos ha dejado solos, nos ha faltado nada. Como respuesta a mis angustias, mis temores de parte de Dios, recibí que si la fe no es probada, no vamos a crecer en fe y la fe solamente crece a través de la palabra, el oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Porque dice Romanos 1.17 que el justo por la fe vivirá. Nosotros vamos a vivir y a caminar en fe. Por fe en que, en la palabra de Dios, hermanos. Gracias a la palabra de Dios, nosotros hemos podido conocer a Dios, porque Él se ha dejado ver así a través de su palabra a la humanidad, como el Dios creador, como el Dios todopoderoso, como el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo firme. Él es nuestro padre, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico. Con estas cualidades y otros muchos más atributos, a través de toda la Biblia, Dios se ha hecho conocer a la humanidad. En cuanto a nosotros, ha dicho que Él es nuestro padre, que somos sus hijos, que somos su iglesia, que somos nación santa, pueblo adquirido, que somos la niña de sus ojos, que nos tiene en la palma de sus manos, que somos el motivo de su amor, que por nosotros fue quien vio al Señor Jesucristo a redimirnos, a salvarnos. Gracias a la palabra de Dios, hemos podido conocer todas estas cosas y la cantidad de promesas que en ellas están. Gracias a la palabra de Dios, podemos conocer cuál fue en los evangelios, la historia del Señor Jesucristo y toda su obra aquí en la tierra. A través de las cartas podemos conocer la doctrina bíblica. En fin, en todo el compendio de libros que tiene la Biblia, hemos podido conocer a Dios. Dios se ha mostrado a la humanidad. Por eso en este tiempo, para nosotros ha sido muy importante la cita de Mateo 4.4 que dice que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios. El pan que dice la Biblia es el pan físico, el pan que nos está llegando a nuestras mesas, que el Señor está cumpliendo con nosotros, porque Él prometió ser nuestro proveedor y debemos confiar en eso. Él es el mismo hoy, ayer y siempre. En la antigüedad, de una roca sacó agua para darle de beber a su pueblo. Hizo descender maná del cielo para darle de comer a su pueblo. Así pues, hermanos, que debemos estar confiados en su palabra, en sus promesas. Lo que quiere decir el Señor en Mateo 4.4 es que no leemos tanta importancia a lo físico, que lo importante es cada palabra, cada palabra que hay en la Biblia que sale de la boca de Dios, es la que nos va a sostener en este tiempo o en cualquier circunstancia, hermanos. La palabra de Dios en este tiempo es la que nos está dando la fuerza, la esperanza, la que nos da fe, la que nos da gozo, nos da alegría, hermanos. Es por medio de la palabra de Dios que estamos resistiendo este tiempo, porque nos apoyamos en sus promesas, nos apoyamos en todo lo que Él dijo, que en Él es sí o sí. Él no es hijo de hombre para que mienta. Por eso en esta hora Dios quiere que nuestra prioridad esté en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos anima a no temer a los hombres, a no temer a las circunstancias, a no temer a lo porvenir. Él solamente quiere que nosotros confiemos en Él, hermanos. Dios nos invita a que la palabra de Dios sea nuestro alimento, así como nos está llegando el alimento físico a nuestras casas, que también en la mañana, en la tarde, en la noche. Esa palabra sea nuestro alimento. Yo creo, hermano, firmemente que después de este tiempo vamos a salir mejores personas, mejores hijos de Dios, puesto que si bien es cierto que estamos encerrados, nosotros que somos iglesia no estamos encerrados, porque se sigue predicando el Evangelio por cualquier medio. Seguimos en nuestras casas alabando, bendiciendo el nombre de Dios. Seguimos orando por aquellos que se pierden. Seguimos nosotros intercediendo. Incluso creo que muchas casas también están siendo invitados familiares de nosotros, que no comparten nuestra fe. La palabra de Dios no está encerrada. La palabra de Dios sigue corriendo, cumpliendo su propósito por el mundo entero. Y gracias a Dios también, nosotros en este tiempo, todos, la iglesia de Dios, estamos siendo usados para, con esos contactos que tenemos en nuestro teléfono, que no conocen a Dios, poderles dar una palabra de aliento, una palabra de fuerza, cuando ellos temen. Porque si a nosotros nos llega a pasar esto, ¿cómo serán ellos, hermanos? Podemos decirles que hay un Dios vivo, un Dios real, que tiene todo bajo control. También para este tiempo, el Señor nos aisló, para poder rogar por todos aquellos que se pierden, hermanos. También por medio de la palabra, podemos conocer nuestras bendiciones futuras, en el tiempo que partamos de esta tierra, y nos vayamos a la presencia de Dios. Gracias a la palabra de Dios, podemos saber qué cosas hermosas nos esperan, hermanos. Nos esperan cosas que dice la Biblia, que ojo no vio, oído no yo, son las que nos esperan a los que creemos en Dios. Por eso Dios necesita que en este tiempo, no solamente creamos que hay Dios, sino que le creamos a Dios, y hagamos lo que tenemos que hacer, que es caminar en fe sobre su palabra, dedicar el Evangelio a toda persona, que nos encontremos, que no tengan esa bendición, y que por sobre todas las cosas, no nos salgamos de sus planes y sus propósitos, porque ya están definidos en la palabra de Dios, que indaguemos qué propósito, qué plan es el que quiere el Señor, que quiere el Señor que hagamos más en este tiempo, porque es mucho tiempo que tenemos para buscarlo, hermanos. Este es nuestro mensaje el día de hoy, esperamos les haya servido, sabemos que en muchas casas están buscando a Dios, estamos esperando respuestas de Dios, y todo va a llegar en su tiempo, hermanos. Para terminar, Javier va a hacer una oración, y que me Dios los bendiga. Amados hermanos, Dios los bendiga, damos gracias al Señor por la palabra que nos ha enviado el día de hoy. Señor, muchas gracias por cada hermano que en esta hora está escuchando la palabra, Señor, que esta palabra, Señor, haya llegado a cada mente, a cada corazón, y haga vida en cada vida de nuestros amados hermanos que nos están escuchando. Señor, y clamamos por cada uno de las necesidades que cada uno esté presentando, Señor, Tú las conoces. Sabemos que en medio de esta cuarentena, Señor, muchos hermanos podemos estar pasando necesidades, pero solo Tú las conoces, y sabemos que en este tiempo Tú nos estás ayudando, nos estás guiando, nos estás fortaleciendo. Ha sido el pan, ha sido la vida, Señor, que nos estás siempre cuidando y alimentando, Señor. Señor, damos gracias en este día por la palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén, y Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos.